Jajaja Ya alguien le tenía Se ha derrotado totalmente Jajaja Oye Oye, ¿tendés que tú me vienes? Yo estoy en la oscura Ahí salvan los ojos Un día van a resaltar Es una de las fotomontajes Ver, ¿sí? Mira, ¿sí? Un terror inmólico Un terror inmólico No, sí tengo las cicatrices por aquí Dale El problema es que te hayas enterrado El problema es que te hayas enterrado Jajaja Oye, ¿qué lo ves? Me arruines el bronceado Jajaja ¿Ya? Sí Jajaja ¿Por qué Oye Et The Hey, miren, mira, se tapó No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Jajaja Jajaja ¿Qué? Jajaja Jajaja No manches, güey, hazme algo, ya te agarré de encargo.